Hola chicos de YouTube, yo soy Marlite y bueno, hoy les tengo un tip para abrir tu candado. Comencemos. Bueno, lo primero, el primer paso es tener una llave de un candado anterior que utilizamos. Por ejemplo, yo tengo este de un candado de juguete, este, que me sirvió para abrir este candado. Miren, este de aquí. Vamos a hacer, miren, está totalmente cerrado. Ahora, vamos a abrirlo con la llave que tenemos, miren. Y abrió. A mí me sirvió también para un candado chiquitito y también para este. Está súper cool este truco. Si tienen una llave como esta, al menos chiquitita o grande, como casi el tamaño que es la cerradura de su candado, estará bien y podrá, creo, tener la posibilidad de que pueda abrir. ¿Sí? Entonces, es súper fácil, solo es un tip, nada más. Si no les funciona este truco porque no tienen un candado anterior o un candado de juguete como tengo yo, pueden ver otro video o googlear o ir a un cerrajero y ya, que le haga una chapea nueva. Y bueno, gracias por ver este video. Ah, antes, antes, tengo un Twitter nuevo, o sea, lo creé hoy. Es megalite ok, así, megalite ok, Twitter, ¿eh? Y en la descripción estaba, no hay problema. Bueno, si les gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.